¡Amaya! Disimula. Sonríe en plan de que diga, estos dos han pasado página. Podrías hacerlo sin parecer imbécil. Las claves son la clave de comedia, el naturalismo, un falsesco, falsa naturalista. Bueno, se pueden decir cuáles han sido las características de la primera película y a raíz de esas características, que cada uno coja las que crea que son las claves. Que si el reparto, que si el director, que si el guión... En esta, lo que es verdad, está mejor entrelazada la comedia con la parte romántica, para mí. O sea, en ese sentido, sí que creo que hemos hilado más fino todos. Es mucho más coral que la otra y también con muchos más figurantes, con una intervención mayor de lo que vamos a llamar, entre comillas, el pueblo. Al decir pueblo, no decimos el pueblo con mayúsculas, sino el pueblo de ese pueblo. O sea, los habitantes del pueblo. Donde vamos a disfrutar de un piscolabis con boicot a productos españoles. ¿Qué leches estáis celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni a Artato. Estamos hablando de temas universales que son las relaciones a través de la comedia y, sobre todo, hay muchísimo amor en la película. Ya Noel, igual que a diferencia de la primera parte, se centraba más en una relación concreta o pez fuera del agua de los personajes, aquí no. Aquí ya están reconocidos los personajes y, a partir de ellos, se establece y que el público quiere que acabe todo bien. ¡Shh! Cuidadito con lo que dices que te conozco. Pero luego dicen de los andaluces que sí somos flojos. Amaya no tiene ni un cuadro terminado. Que no, que no lo pillas. Es artista. Pero claro, ¿tú qué hostias vas a entender si para ti Picasso es un Pokémon? Pero Amaya, claro, en esta segunda parte desde un... Desde una posición, bueno... A mí no más que Dios nunca. A Pau no lo quieres, en realidad. Es difícil para mí también. No sé por qué está con él. Parece muy majete, ¿no? El paulino ese, ¿no? Pau. En realidad no tengo ningún amigo hipster ni nadie que sea tan trendy en mi vida. En general, en mi vida la gente es así un poco como yo, que se viste para no salir desnudo. Y no he tenido mucha relación con ninguno de ellos. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una... Es una tribu urbana, si la quieres llamar de esa manera, que es muy específica. Porque es que, si te fijas, parece que salen de una máquina. Todos llevan un peinado, llevan esto de aquí rapado, un tipo de tupé, una barba que es muy similar, largazo a los tatuajes... Yo miraba fotos de diferentes hipsters y digo... Demonios, son iguales. No dije demonios, ¿eh? No dije demonios. Ya decía yo, digo... Dijiste diantres. Dije... Cáscaras. Recórceles. Te voy a pedir disculpas. ¿Por qué, pero? Pues porque he aprendido muy poco euskera en este tiempo, tan solo cuatro o cinco palabras. Y ya hace tiempo que subí al taxi de Amaya en Argoitia y le dije aquella frase... Amaya, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona. Y no apagues el taxímetro de tu corazón. Los dos prosajes maduros son mucho más ingenuos que los jóvenes. Tanto Carra, que es de la ranchale este, que de mujeres no sabe nada. No sabe nada, que esto es como una tradición vasca total. Y luego está otra mujer de Cáceres, que como dice ella, es vasca de Cáceres. Pues que es un personaje marciano directamente. Yo a él me voy a llamar Carra. Que ya sé que lo de Mersestani. Pero chica, déjame vivir al límite. Sí que creo que los personajes tienen algo muy entrañable. Además, son personajes de una edad que también va muy bien. Porque cuando también hay una relación amorosa, comedia romántica, entre personajes que ya no van a cumplir 50... Tienen otro pozo, ¿verdad? Es que es muy bonito y se agradece mucho. ¿Cómo sois los vascos de querer solo para dentro, corto? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera. En un momento dado hay que apartarse y dejar que pase esa ola y no cuestionárselo demasiado, porque es que siempre que alguien intenta establecer las claves de un éxito para reproducirlo, pues normalmente lo haces por eso. Acaba fracasando. Os tengo una sorpresa que os va a flashear infinito. ¿El qué? ¿Que tenéis wifi gratis? Nosotros, por ejemplo, como cómicos, yo he llegado a ir con la misma hora de monólogo a un sitio y revientas y al día siguiente vas confiado con lo mismo y te pegas un ostión enorme. Es que es una cuestión también de energía del momento. Tú a Cataluña no puedes ir cayendo la que está cayendo allí. Que los mozos de las cuadras son la calle barroca de allí. Uno de los muchos ingredientes que hablábamos de ese cúmulo, del éxito de ocho apellidos vascos, fue precisamente no pretender un éxito tan abrumador, tan bestia. Por eso yo en esta segunda era como, bueno, intentemos lo que decía Berto, no ir a por el éxito, sino hacer una peli donde nos lo pasemos bien y hacerla con toda la verdad del mundo, con todo el amor del mundo, con todo el rigor del mundo, pero no yendo a buscar el taquillazo. Yaya, Rosé. Pobrecita la abuela que la has pichado. ¡Yaya! ¡Hola, chato! Tenía un mal son. Qué suerte que me habéis despertado, porque tenía una pesadilla y aquí te espero, que volvíamos a ser españoles. Lo mismo cuando se está en esta película todo vuelve a ser mejor o se pone peor todavía. Y dicen, esto no es como la otra. Ya decíamos que esto no podía ser. Si no hacen 56 millones de euros, esto no nos interesa. Yo qué sé. Es que lo que pasa con el público es muy raro. Pero teniendo en cuenta que por parte gubernamental no tenemos que cagarse nuestros muertos, pues pobre público, ¿qué va a hacer? Rafa, no me hagas esto, por favor. De esta boda pueden salir tres o cuatro. ¿Qué coño pasa? España, eso es lo que pasa.